Conocer tu amor, mi vida cambió Tu marcas en mi corazón Tu rostro quiere ver a tu lado hoy volver Siempre en mi mente estarás tú Conocer tu amor, mi vida cambió Tu marcas en mi corazón Tu rostro quiere ver a tu lado hoy volver Siempre en mi mente estarás tú Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a mis brazos Siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo, se acaba mi vida Si no estás admirando Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Adiós Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos Me siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo, te amo Hoy vuelvo a tus brazos No haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo